No se pueden ver los puestos a través de los ejemplos. Primero se hace un análisis del puesto y de la necesidad del puesto y de lo que ayuda al cumplimiento del compromiso del plan de desarrollo municipal, como un todo. Porque a veces las direcciones se centran en sus actividades como su departamento, pero lo que haga su departamento tiene que ir en función de un objetivo común, y se tiene que inclinar hacia ese rumbo. Efectivamente, puede ser que para él una actividad sea prioritaria, pero para efecto del municipio no. Entonces, es lo que se está haciendo congruente, con tantas necesidades, escogerlas que el plan de desarrollo municipal comprometido por esta administración tiene que cumplir. Contador, de este informe preliminar que tiene usted, hay varias dependencias ya en las que se detectó que es necesario aplicar reingeniería administrativa. Bueno, no necesariamente, le repito. El que estén sobregirados no quiere decir que estén mal. A lo mejor lo que estuvo mal, lo que hicieron fue el presupuesto. Por eso no hay una meta de gente ni de dinero a ahorrar a la hora de revisar. ¿Por qué? Porque no podemos quitar lo que necesitamos. Si nosotros necesitamos a la gente para cumplir con nuestros objetivos, pues no se va a correr, no se va a despedir, perdón. Pero si hay alguna que, visto de otra óptica, que no sea la del propio director, se puede determinar que puede ser cartelada a la plaza, o hecha con otras de dos, una, está haciendo ese tipo de trabajo. Pero no hay, no le ponemos metas de números, porque sabemos que puede estar mal hecho el presupuesto en razón de las funciones. La estructura de los anigramas, entramos en octubre, y para hacer el presupuesto se hace con la que estaba el 31 de diciembre. Entonces era la administración anterior, con sus objetivos anteriores. Por poner un ejemplo, en el caso de una dependiente que se quitó, la administración pasada le dio mucha importancia. En esta administración no hay tal importancia, no hay ni tal responsabilidad. La responsabilidad es de tipo federal. La oficina municipal de atención al migrante. De acuerdo. Era muy costosa para el municipio, cuando en la administración pasada hacíamos el mismo trabajo y buscábamos los apoyos por otro lado. ¿Y ya se denunció? No, se queda al tamaño que se requiere. Se redujo. ¿Y hay otras dependencias que puedan estar en esta circunstancia, que quizás se fusionen con otras áreas del gobierno? No, nunca se van a funcionar. No hay ningún plan de fusión. Eso no existe todavía. Lo que hay es una revisión exhaustiva por la décima vez de qué tenemos que nos pueda servir más y qué es lo que podemos eliminar para cumplir con el presupuesto. Aquí es cuestión de presupuesto y de necesidades. Yo puedo querer lo mejor, pero si no tengo con qué pagarlo, pues definitivamente no lo puedo hacer. ¿Qué voy a hacer? Por lo prioritario para la administración general. El propósito de la administración general no es de ninguna dependencia. Si para educación y cultura es muy importante dar clases de guitarra y va en el camino de lo que piensa el presidente, pues sí, vamos a pagar los maestros de guitarra. Si para el presidente es más importante que los centros comunitarios crezcan y que les invierta dinero, pues se les va a invertir a los centros comunitarios. Contador, de estas 13 dependencias que en la actualidad muestran un sobregiro en su gasto, ¿cómo se va a atender? ¿Qué estrategia se va a aplicar? Lo que estamos pensando es ahorrar y ahorrar dinero en las otras partidas que este informe no se los ha presentado para que al final de octubre o noviembre se hagan los pasos a través del cabildo de las partidas presupuestales. Este nomás es el concepto de servicios profesionales. Estos son los conceptos completos. En los conceptos completos nomás traen problemas derivados de estos problemas tres dependencias y a nivel general vamos ahorrando una cantidad importante. Aquí están metidos los tres conceptos de gasto. ¿Y su precio no gasten el carácter? No, no. Las seis mil a siete mil gastos. Las cinco mil, las seis mil, las siete mil. Entonces, como pueden ver, en los otros conceptos, lo que es el gasto de materiales y suministros y lo que es el gasto de servicios generales, todos tienen ahorros. Entonces tenemos un ahorro considerable que al final de cuentas se puede aplicar para subsanar el problema del agua. Si la gente es necesaria, nos tenemos que quedar con ella, tenemos ahorita, tenemos donde cortar en un cambio de, una solicitud de cambio presupuestal al cabildo. O sea que los ahorros pudieran ser una alternativa real para superar el déficit que se prevé. ¿De dónde te piensa ahorrar? ¿De qué partidas? Ahí están. Ah, ¿qué conceptos tiene? Uy, tiene como mil quinientos conceptos cada cuenta. Desde teléfono, papelería, gasolina, viáticos. Los viáticos son muy pocos, tienen un presupuesto muy bajo. Digo que el municipio si se gasta en viáticos... Pero entonces los tres conceptos son que también personales, materiales y suministros. ¿En servicios generales? Materiales y suministros. Gracias.